Pues amigos, vamos a continuar, y vamos a continuar porque, claro, teníamos a Cantinflas Sánchez haciendo el ridículo, ¿no? Me lo he dicho, con un traje que le estaba grande, desvirgado, o sea, bueno, la verdad que no sé quién le hace los trajes cuando se pone el saque directamente este señor, o el fra. Pero claro, cuando tocan el himno nacional y vemos a un Sánchez espatorrado, véanlo, amigos, véanlo, vamos a ver las imágenes, que es patético, es que es patético, póngalas. Póngalas, ahí tenemos el himno, se nos van a tocar el himno nacional, se ponen todos, miren, el porte real de Felipe VI, de la infanta, de la princesa, y vemos a Sánchez, pues, despatorrado directamente, a ver si nos ponen la imagen, con un, no sé, con un traje directamente, que miren, miren ustedes las piernas, las piernas, con todo el pantalón arrugado, despaturrado, con un, una parte para arriba, otra para abajo, torcido, qué vergüenza, qué vergüenza de presidente del gobierno, amigos, qué vergüenza de presidente del gobierno. Señor Vera, es que, bueno, la verdad que un traidor que no sabe ni posar, ni tener porte, y qué diferencia entre el rey y él, ¿no? O sea, parecía, con todos mis respetos, que estaba Cantinflas al lado de su majestad el rey. Bueno, el rey, la reina, también la reina, pues, estaba completamente firme, hierática, estaba la princesa de Asturias. Estaba espaturrado ahí, como si estuviera aquí con los amigos. Claro, es que, en fin, la imagen lo dice todo, la imagen lo dice todo, no sé, si es que, no tengo ni idea, si es que si uno ha pasado un rato en el ejército, o has estado, yo qué sé, de pequeño en la Oje, o en los Wayscouts, pues, ya sabes qué es ponerse firme, y, hombre, cuando está sonando el himno nacional, pues, hay que estar firme, hay que ser en una posición propia, pero esto, incluso en los partidos de fútbol, se aprende. Bueno, yo no sé, cuando toca el himno nacional, uno se pone recto. 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 Ya está. Y hemos visto. Primero que quería sentarse donde se sientan los reyes. Efectivamente. Esto, fíjese una cosa, que esto ya no es la prioridad que pasa. No, 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 no. Esto ya es reiterado. Esto ya ha ocurrido varias veces. O es tonto, que no lo creo, o directamente dice, voy a probar. Si me dejan, me siento. Así es a Pedro Sánchez. Hasta donde me dejen, yo llego. Y luego, esta pose que yo creo que es totalmente ridícula.